Lo tenemos a Jorge Colina, economista, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA. Jorge, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo va? Bienvenido, gracias. Buen día, Gustavo. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué sé yo? Estamos conmovidos. ¿Viste cuando te agarran a trompadas? Vos pensabas que ganabas una pelea y te agarró uno que capaz que era más chiquito y te llenó la cara de golpe. No sabés dónde estás. No sé, explícame, ¿dónde estábamos parados en materia económica? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenés vos una idea más o menos clara? ¿Dónde termina esto? Sí, ahí las tres piñas, que se las dieron, digamos, a los dos referentes junto con el cambio y al ministro de Economía, no la dio mi ley, la dio la gente. La dio la gente que dijo, miren muchachos, ustedes no quieren que votemos mi ley, bueno, vamos a votar mi ley. Entonces, hay que empezar a cambiar. Me parece que la dirigencia política tradicional estaba como subestimando la gravedad del problema. O sea, como diciendo, bueno, si la más o menos llevamos esto, si, además, la dirigencia ha llegado a aceptar que 6% de inflación mensual, y bueno, estaba bien, porque como habíamos tenido 7 y 8, entonces 6, parece que era bueno. Por eso la de julio la transmiten como si fuese una noticia medianamente mala o medianamente buena, 6,3% de inflación. Pero la gente está mal, y entonces la calle no llega a fin de mes y ve que las cosas suben, suben, y además estaban contenidas por un dólar que estaba en un valor irreal, que era el dólar de A290. Luego del domingo, bueno, se decidió llevar el dólar oficial a 350, que es porque a comienzos en julio, el gobierno nacional le hizo un pago al FMI, por lo que le debe, de 7.500 millones de dólares. Pero ya sin acuerdo, porque el acuerdo ya se cayó de palabra, el FMI le dijo, bueno, le vamos a devolver los 7.500 millones, pero a cambio de que ustedes ajusten un poco el tipo de cambio oficial. Obviamente que el ministro no quiere hacer eso en la campaña pre-PASO. Pasar a las PASO, dado los resultados, entonces ahí tomaron como primera medida, y llevar el dólar al 350, para que el FMI devuelva los 7.500 millones que la Argentina le había pagado, y poder así tener unos pocos más dólares en el Banco Central, pero ese 350 obviamente disparó en los ajustes de precios que estamos viendo ahora. Jorge, ¿cómo te va? Jorge Vázquez, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado, decíamos al principio que hemos vivido un terremoto político, y ahora después de cada terremoto se suceden las réplicas, ¿no? Las réplicas tienen que ver con esto que estás contando, y bueno, esta devaluación pensaba que el gobierno acaba de aplicar, y estos precios que se acomodan en virtud de esa devaluación, van a generar seguramente una inflación, o se va a trasladar a los precios, y es muy posible que en agosto tengamos un 10% de inflación. Y ahora el tema básicamente pasa por eso, ¿no? ¿Cómo se llega, o cómo el gobierno puede plantear una eventual solución con un 10% de inflación? Digamos, políticamente, de alguna manera, va muy en contra de sus aspiraciones, y genera una incertidumbre absoluta, ¿no? Y bueno, la mala noticia no termina en agosto, porque en septiembre también va a tener 10% de inflación. Entonces llega a octubre, que es donde se dijo 350 hasta octubre, no lo tocamos, que significó un aumento del 20%, más o menos, un poquito más, pero 20%, por lo cual la inflación de 10 en agosto, la inflación de 10 en septiembre, se comió la devaluación de ahora. Entonces, pasar las elecciones, va a tener que venir otra. Y, obviamente, cuando venga el nuevo gobierno, aún cuando sea el actual gobierno, también va a tener que ir con otra devaluación, si es que quiere empezar a normalizar, porque el tipo de cambio oficial está muy atrasado respecto de la inflación general de todos los precios. Ahora, Jorge, la gente de a pie, ¿no? Que ya sabemos que, digamos, muchas cosas que te ofrecen son mentiras y espejitos de colores, ¿no? Hablaba con un amigo que me decía, no es que confía, no confío, o sea, porque te ponen tantas trabas para comprar dólares, esto que el otro, que al final renovó el plazo fijo, ¿no? Y, claro, renovó el plazo fijo y ya perdió, si hubieran comprado dólares, no sé, una enorme barbaridad. Te voy a decir, siempre caemos lo mismo. O sea, la única solución de este país que te viene entrando la dirigencia política es comprar dólares y poner abajo el colchón. Si digo, no vamos a salir nunca así. Ahora, ¿la culpa la tiene la gente? No. Porque, evidentemente, todos los planes, todos los proyectos, siempre terminás en lo mismo. La única solución de resguardo de plata que tiene la gente es comprar un verde y guardarlo abajo del colchón. Y entonces, así es difícil. Sí, es así. O sea, la única protección que tiene la gente es comprar el dólar y llevarlo al colchón. Que si uno lo dice en el exterior, dice que ustedes están locos, porque en Estados Unidos hay inflación. La inflación es un 5%. O sea, ustedes están perdiendo en términos de dólares. Pero en Argentina lo que dice, lo que pasa es que pierdo tanto en términos de malas políticas internas que el dólar perdiendo es siempre mejor, es una protección en Argentina. Y este es el costo de una dirigencia política que se alejó, digamos, de las necesidades de la gente y el domingo sufrió las tres piñas. A mí me sorprende, Jorge, bueno, más allá de las sorpresas que ha generado esta cuestión de triunfo de Milley, Milley está, bueno, no solo es el candidato más votado, sino también es el que en algún punto también genera más incertidumbre respecto de lo que dice. Y en algún punto yo creo que, como vos decías, la gente le ha dado un cachetazo a la dirigencia política eligiendo la bolita de Milley. Muchos lo hicieron tal vez sin entender demasiado cuáles son sus propuestas. ¿Qué viabilidad tienen las propuestas de Milley desde tu punto de vista? Hablando, viste, que él dijo prender fuego el Banco Central, dolarizar, y un montón de cuestiones que tal vez la gente, habiendo votado de manera visceral, no lo analizó demasiado. Pero es algo muy concreto. Los escenarios son todos. Podemos tener como Presidenta a Patricia, podemos tener como Presidenta a Massa, e inclusive lo más concreto es que pueda ser Presidente Milley. ¿Cómo analizás su diario económico? Yo creo que el punto que más impresionó a la gente, fundamentalmente a los jóvenes, es el de la dolarización. Entonces, claro, suena lindo decir, la verdad que si estamos todos corriendo detrás del dólar, y todos asustados por el dólar, ¿por qué no adoptamos el dólar y no manejamos con dólares? El tema es que si uno dolariza, no puede tener más déficit fiscal, ni la nación, ni las provincias. Tienen que vivir todos con lo que recaudan, porque como no puede emitir pesos, nadie puede tener déficit. Y los más jóvenes no vivieron la década del 90, pero en la década del 90 hubo una dolarización. Se dijo, bueno, un peso, un dólar. El Banco Central no va a poder emitir ni un solo peso si no recibe un dólar. ¿Y qué es lo que sucedió? Al comienzo funcionó bien, todo el mundo fue un boom, fue la reelección de Menem, pero después terminó como ya lo conocemos los más viejos. Es decir, el Estado Nacional entró en déficit, las provincias también entraron en déficit, y el país se empapeló de papelitos de colores, que se llamaban LeCop, Patacones, Bonos Provinciales, y llegó un momento en que no se pudo sostener la situación, que fue a finales del 2001, en donde la gente clamaba por volver al peso. Bueno, 20 años después, de tanta irresponsabilidad de sobreemisión de pesos, los más jóvenes empiezan a clamar de volver al dólar, a la dolarización. Lo cierto es, en las situaciones que estamos, no se puede ir a la dolarización porque el Banco Central no tiene dólares. Lo que dice mi ley es, no, que si vamos al dólar, la gente va a sacar los dólares debajo del colchón. Bueno, no es claro eso, porque cuando Macri blanqueó en el 2017, 16, perdón, la gente blanqueó, pero no trajo ni un dólar. Ayer lo volvió a escuchar planteando esto, que parte de la dolarización se puede hacer con los ahorros de la gente. Lo que pasa es que la gente no la va a entregar a ahorros porque no confía en la dirigencia política argentina. Entonces, no hay dólares en el Banco Central y la gente no va a sacar los dólares bajo el colchón. Entonces, una dolarización nos llevaría a una inflación, a una hiperinflación. Y además, suponiendo que salga bien la dolarización al comienzo, luego el desafío es que la nación y las provincias, todas, no generen déficit fiscal, que es bastante complicado. Jorge, en base a esto que señalás, que es clave, señalás y con razón, es un país que en una década mira al norte, en la otra década mira al sur, después vuelve a mirar al norte, después vuelve a mirar al sur, después vuelve a mirar al norte, y así está. Y nunca encontrando la salida. En base a esto, sinceramente te lo pregunto, ¿Argentina tiene salida? Sí. Si tiene salida, lo primero que tiene que cambiar es la cultura de creer de que el Estado puede ser generoso indefinidamente. Todo el mundo quiere que el Estado le dé, desde a las personas pobres, las ayudas asistenciales, hasta los grandes empresarios, tasas subsidiadas y protecciones para proteger la industria nacional. Entonces, todo el espectro argentino, desde el más pobre, desde el más rico, quiere vivir del Estado argentino de alguna forma. Entonces, hay que cambiar esto, decir, bueno, el Estado está para asistir a los pobres, por supuesto, y luego para las funciones básicas, que son las de dar buenos servicios del Estado, que serían buenas regulaciones, infraestructura pública, educación pública, salud pública, y luego la gente, las empresas, tienen que empezar a generar riqueza. Y en ese sentido, hay una regla muy fundamental en la Argentina que saca todos los incentivos a producir, que es la coparticipación federal de impuestos. Porque, muy rápidamente, cada provincia, o cada, digamos, cada provincia genera impuestos, pero no se queda con esos impuestos, porque se van al Estado nacional y del Estado nacional con la coparticipación, le llueve a cada provincia un pedazo de impuestos, de forma arbitraria, digamos. Entonces, en ninguna provincia está, ningún gobernador, ningún intendente está incentivado a generar valor en su territorio, porque la plata le viene de arriba, le viene de la coparticipación. Y le viene siempre la misma proporción que le corresponde, independientemente de cuánto era, por qué. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, litio, y todo el mundo dice litio, litio, los jujeños van a recibir por del litio lo que les corresponde la coparticipación, no lo que ellos promuevan de portar, de promover el litio. Ahora, Jorge, yo puedo comprender y hasta puedo estar de acuerdo con estas cuestiones, el tema es quién tiene el valor político, por ejemplo, de reordenar el Estado, de, como usted dice, repensar los roles de las administraciones provinciales, tal vez eliminar, suprimir o modificar el sistema de coparticipación, es algo demasiado fuerte y yo no sé si alguien que ha sacado hasta hace dos días el 25, 30, 32%, tiene el poder político para hacerlo, ¿no? ¿Eso también es clave o no? No, en realidad quien tiene que hacerlo son los gobernadores de las provincias más productivas, que son los perjudicados por la coparticipación, porque son los que más ponen y menos obtienen, porque más obtienen son las provincias del norte, entonces, obviamente un cambio de esto significaría que al norte hay que seguir garantizándole lo que reciben de coparticipación, ¿no? No es sacarle a nadie, pero digamos, son las provincias del centro y del sur, que son las más productivas, las que deberían promover, digamos, un nuevo pacto fiscal en donde cada provincia empiece a financiarse con sus propios impuestos y a las provincias del norte con un fondo solidario garantizarle lo que vienen recibiendo. Entonces, sería más que nada un nuevo diálogo entre las provincias del centro y del sur que son las más productivas en la Argentina. Jorge, gracias, vamos a seguir charlando, te agradezco muchísimo esta charla. A ustedes, muchas gracias. Jorge Colina, presidente de IDESA. Gracias. 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 Gracias.